Nuestro Mac también tiene capacidades a la hora de trabajar con audio y esas capacidades son parametrizables a través de preferencias del sistema, sonido, dentro de la sección hardware en paneles de control. En la sección sonido podemos parametrizar rápidamente primero en la pestaña efectos de sonido cuál es el sonido de alerta que nosotros queremos utilizar. Esto quiere decir que cada vez que se ejecute una alerta en nuestro sistema sonará este sonido, tenemos diferentes sonidos, algunos de ellos incluso heredados de anteriores versiones del sistema operativo, y además podemos reproducir los efectos de sonido del sistema a través del dispositivo de salida que nosotros decidamos. Puede ser este interfaz FireWire con el que estamos trabajando, pueden ser los altavoces internos, la salida de línea o la salida digital. Podremos rutear, es decir, podremos enviar el sonido en función de lo que nos interese, los sonidos de alerta del sistema, a un sistema de audio u otro. Además podemos parametrizar el volumen de la alerta para que suene, pero suene a un diferente nivel del sonido con el que estemos trabajando. Podemos además parametrizar también el volumen de salida y mostrar en la barra de herramientas el volumen que podremos también parametrizar directamente desde aquí. Recuerda que además si pones el ratón y utilizas la ruleta, este deslizador automáticamente sube y baja y te permite ajustar el sonido de una forma rápida y sencilla. También tienes las teclas del teclado, recuerda que hay teclas específicas para subir, bajar o anular el audio directamente que se está reproduciendo. La salida del audio dispone de diferentes opciones, puede ser a través de altavoces internos, la salida de línea, salida digital o dispositivos que tengamos conectados. Y la entrada ocurre lo mismo, puede ser a través de entrada de línea, entrada digital e interfaces que tengamos conectados. Podemos elegir en cualquier momento cuál es la entrada de audio y la salida de audio y además en estos cuadros se nos mostrarán los dispositivos que tengan capacidades de entrada o salida de audio, como por ejemplo una webcam, rápidamente se mostrará si tiene un micrófono al estar conectado que la entrada de línea puede realizarse a través del micrófono de esa webcam o de otros dispositivos con capacidades de audio. Estas son las preferencias y así se gestionan las capacidades de audio directamente desde OS X 10.8 Mountain Lion. Adicionalmente, para las capacidades de audio dentro de aplicaciones utilidades, tienes la configuración de audio MIDI que permite hacer un ajuste muy específico dentro de la entrada y salida de audio, de cómo se va a reproducir y de cómo se va a comunicar con dispositivos MIDI.